Hoy en el Día Internacional de la Mujer queremos enviarle un saludo muy especial de reconocimiento, de admiración y de orgullo a todas nuestras mujeres jóvenes de Colombia. Quiero exaltar a la primera ama de la nación María Juliana Ruiz, a dos grandes co-equiperas como Lina Arbeláez y Carolina Salgado, a nuestra jefe de gabinete María Paula Correa y a las miles de jóvenes colombianas que se la han jugado por construir país. Quiero adicionalmente poner de presente que este ha sido un año muy importante para la participación política de las mujeres jóvenes de Colombia. El 49% de los consejos de juventud están compuestos por ustedes mujeres. Es la primera vez que Colombia tiene paridad en una corporación que es colegiada de participación. Adicionalmente, quiero exaltar ver tantos liderazgos en emprendimientos empresariales, culturales, sociales y de todo tipo que en el territorio día a día nos enseñan. Estamos seguros que con la participación de las mujeres, con su poder transformador, con la capacidad de reinventar nuestra sociedad, vamos a tener siempre un mejor país. Para ustedes, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro orgullo, pero sobre todo, toda nuestra admiración por su trabajo decidido por este país. Gobierno de Iván Duque Gobierno de Iván Duque Gracias.